¿Qué es lo que está haciendo en el Conurbano Bonarense? ¿Qué es lo que está haciendo en el Conurbano Bonarense? ¿Qué es lo que está haciendo en el Conurbano Bonarense? ¿Qué es lo que está haciendo en el Conurbano Bonarense? ¿Qué es lo que está haciendo en el Conurbano Bonarense? ¿Qué es lo que está haciendo en el Conurbano Bonarense? ¿Qué es lo que está haciendo en el Conurbano? Por último, estas intervenciones, más de 800 intervenciones desde marzo, ¿son similares a las que está ocurriendo aquí en Moreno? Lo primero que hacemos es escuchar a los referentes sociales. Ellos nos dicen qué es lo que necesitan. Pero sí, suelen ser una fiesta de cultura, de deporte, de alegría. A veces son más grandes y a veces son más chicas. Cada barrio y cada club tiene su propia historia. Así que, para nosotros, si lo hiciéramos de la misma manera en todos los lugares, estaríamos haciendo mal las cosas. Para nosotros lo más importante es que los protagonistas son los vecinos y los protagonistas son los referentes de los clubes barriales. Vos sos uno de los que encabeza la inclusión de los jóvenes en la política. ¿Qué visión tenés de la actividad política de la juventud? Para mí, cualquier joven... Mirá, yo siempre digo... Hay una palabra que la conocemos todos los argentinos que es idiota. La palabra idiota, ¿sabés de dónde viene? Se le decía idiota al que no se involucraba en los asuntos del barrio, en los asuntos del otro. Y para mí, cualquier persona que se involucre desde una organización, desde un club barrial o desde la política, a querer ayudar a otro argentino, que sume. No me importa si es la Cámpora, la Unión Cívica Radical, si es patria grande, no me interesa. Cualquier persona que quiera ayudar a otro argentino que está pasando por un mal momento, es bienvenido. Porque este país no lo saca ni Cristina, ni Macri, ni la Unión Cívica Radical adelante. Solo lo sacamos todos juntos, tratando de ponernos la camiseta de la Argentina por delante de las divisiones políticas. Acá lo vemos, acá no hay ninguna grieta, acá hay vecinos que quieren vivir un poco mejor.